El éxito de esta serie está dando al mundo la idea de una sociedad compleja. Aquí te mostramos seis realidades que muestran el juego del calamar. Primero, la misoginia. En la serie se cuestiona si las mujeres son o no idóneas en cada concurso. Segundo, los desertores del norte. Una de las concursantes se une al grupo con la esperanza de ganar dinero y rescatar a su familia del país vecino. Tercero, la pobreza. La desigualdad está en aumento en el país asiático. Los ricos cada vez más ricos y los pobres más pobres. Cuarto, explotación de migrantes. Un migrante pakistaní se une al juego luego de que su jefe sur coreano le retuviera su salario durante meses, lo que le obliga a abandonar a su esposa y a su bebé. Quinto, corrupción. Un banquero de inversiones se une al juego después de ser acusado de malversar fondos de la empresa para la cual trabajaba. Sexto, una relación complicada con China. La madre de Saibiu es detenida mientras intentaba llegar a Corea al sur a través de China continental. A pesar de que Netflix está bloqueado en China y no hay distribución oficial, el programa está disponible a través de servicios de transmisión ilegal.